¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Estamos en este espacio denominado Top of Mind, en donde hacemos un recorrido por todas las marcas que vos elegiste, esas superiores, esas que están por encima de las otras marcas, por esa predilección que vos tenés, por todo lo que ofrecen, por lo genial de todo el proceso y, por supuesto, los beneficios que obtenemos gracias al gran trabajo que vienen realizando para poder posicionarse en nuestras mentes y, por supuesto, a la hora de elegir cada uno de los productos. En este sentido, antes de arrancar con el Top of Mind de este 2021, queremos, por supuesto, hacer un recuento. Estamos con 23 grados en la temperatura a tener en cuenta estas horas. Por cierto, también, de otra forma, te quiero comentar que vamos a llegar a una temperatura mínima de 16 grados, así que a tener en cuenta es importante este dato. Por supuesto, está de más decirte, o no está de más decirte, mejor dicho, a lavarte las manos, al distanciamiento social y a cuidarte por sobre todas las cosas que estamos en un clima bastante favorable para lo que es esta pandemia y nosotros no debemos bajar la guardia. En este sentido, en este Top of Mind, en este espacio, vamos a estar hablando de una de las marcas que está por encima, ya en lo que es este rubro tan importante. Ya le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado, que justamente nos va a hablar un poquitito acerca de todos los trabajos que vienen realizando para poder día a día ser la mejor marca y para que día tras día podamos elegirnos. Está con nosotros el encargado de marketing y publicidad de Lactolanda, el señor David Álvarez. Bienvenido y muchas felicidades. Usted es el rostro visible de Lactolanda. ¿Qué tal, Nadia? Bueno, antes que nada, muchas gracias a tu equipo, a vos y a todo el canal en general por la entrevista. Estamos felices, por supuesto, siempre con nuestra marca en la mente, en el posicionamiento dentro de la mente del consumidor. Claro, es importante hacer un poquitito de historia, un recuento de cómo nace ya esta gran marca, de cómo viene trabajando, obviamente, y cómo está. Bien, estamos trabajando bien, estamos muy satisfechos porque la marca está bien posicionada, está bien fortalecida y año tras año eso se demuestra no solamente a través de los premios que son muy importantes, ¿verdad? Sino que también lo vemos reflejado en las ventas, en la preferencia, en los puntos de venta, ¿verdad? En la salida del producto que va creciendo, las ventas están bastante bien, tenemos un retorno muy bueno y unos comentarios en general en las redes sociales del consumidor que son comentarios muy positivos. Claro, tener en cuenta que esta gran empresa, esta gran marca, hay un talento humano tremendo detrás, empujando, procurando, trabajando para que día a día nosotros tengamos que hacer esa elección precisa. ¿Cuántas personas directamente emplea Lacto Holanda? Bueno, Lacto Holanda tiene un aproximado de 400 colaboradores, ¿verdad? Y la cooperativa La Holanda Limitada tiene más de 2.000 socios hoy día. Entonces, estamos hablando de muchísimas personas involucradas de manera directa y mucho más aún de manera indirecta. Así que detrás de esta marca, detrás de esta industria láctea, hay un montón de gente que está trabajando. Bueno, y también hablar un poquitito, hacer un recorrido acerca de todos estos productos, tan pero tan pensados nosotros, tan pensados en el bienestar, desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿nos podés hacer un recuento de todos los productos que están teniendo actualmente? Sí, eso es lo interesante. Lacto Holanda, las veces que va a presentar o está pensando en un producto, es a raíz o en consecuencia de lo que el consumidor mismo, el mercado mismo exige. Entonces, todos los productos de Lacto Holanda son consecuencias de la exigencia misma del mercado. Entonces, tenemos una línea completa de lácteos, creo que una de las más completas. Hoy día tenemos la línea de leches funcionales, ¿verdad? Son cuatro, que son cinco en realidad, porque se completa con, sería con la leche sin lactosa que lanzamos con mucho éxito hace dos años. A esa leche se le suman omega, fibra, calcio, hierro. Entonces, estamos con un producto lácteo para cada necesidad, para la necesidad de cada, digamos, integrante de la familia, ¿verdad? Después tenemos los quesos, los postres, que son deliciosos, que le dimos mucha fuerza en estos meses, ¿verdad? Pudín, pudín, flan, el flan, que es delicioso. Y la línea verde, digamos, que es de cuidado personal, ¿verdad? El Vital Live y tal. Es decir, Lacto Holanda tiene una serie de productos que llena esa exigencia de ese consumidor, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos porque hoy día realmente la gente está bastante contenta con todo lo que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Claro, por sobre todas las cosas también sabemos que ustedes están acompañándonos de todos los procesos de nuestra vida. Saber un poquitito cuál es el producto que tiene mayor demanda actualmente. Sabemos que cada uno de los productos van dirigidos exclusivamente y especialmente para un público, pero siempre tenemos la estrella de la casa, la que siempre se quiere, la que siempre sale a pesar de todo. Siempre existe, Nadia, un caballito de batalla, ¿verdad? En este caso, la leche huate, larga vida, es el producto estrella, ¿verdad? El de mayor salida, el de mayor consumo, el de mayor aceptación, ¿verdad? Hace poco, hace cuestión de seis meses atrás, lanzamos con un nuevo envase. O sea, sin dejar el envase que teníamos, ahora lanzamos un nuevo envase, una nueva presentación con tapa rosca. La presentación es muy buena, muy práctica y está siendo muy bien aceptada. Paralelo a eso también tenemos la línea de yogures que son muy consumidos. Entonces, tenemos la leche larga vida y los yogures, el yogure entero, digamos, en sus presentaciones de sachet y pote. Claro, importante también hablar un poquitito de que no solamente tenemos la tapa rosca, sino que es un rediseño que se dio, por supuesto, para que el cliente, de repente pueda también cargar una cantidad importante, ese litraje que estaba acostumbrado, pero más, o sea, en tamaño se redujo, pero el contenido seguimos con la misma cantidad. La misma calidad. O sea, el envase del que te estoy hablando es de un litro. Acompaña al envase, digamos, al envase tradicional que también es de un litro. O sea, estamos hablando del que se sumó, digamos, es el de un litro con una nueva presentación, ¿verdad? La calidad es la misma y si podemos mejorar, sin duda que vamos a mejorar, ¿verdad? Para eso se trabaja todos los días. Pero bueno, estamos satisfechos. Lo digo yo porque soy consumidora de la marca. Esto no tiene nada que ver en la conversación, sino que a mí me sorprendió cuando he visto lo fácil que es ahora abrir, lo fácil que acomodamos porque de repente hay personas que, bueno, suelen comprar ya una caja, o sea, contienen varios productos ya adentro y pueden de repente llevar todo junto, pero ahora con la facilidad, con esta nueva reestructuración que ustedes hicieron, es como que nos facilitan muchísimo. Y esa es la idea, Nadia, esa es la idea. La idea es ser bastante práctico, sencillo y funcionales en todo sentido, ¿verdad? No solo estamos hablando del diseño de los envases, estamos hablando hasta inclusive de los detalles de los puntos de venta, cómo ubicamos en la góndola nuestros productos, dónde nos encontrar, ¿verdad? Entonces, de manera que hoy día el consumidor, la hora que sea, salga y encuentre un lugar que es mucho más fácil hoy día encontrar un lugar donde comprar, pero que esté ahí el producto, puesto el producto de la colanda, ¿verdad? Así que el sistema de distribución también se suma a esto, ¿verdad? Entonces, es toda una cadena que hace que esa leche esté en la mesa de cada familia paraguaya. ¿En cuántos puntos de venta estamos actualmente? Bueno, nosotros tenemos la planta industrial que es en Campo Nueve, bueno, es Campo Nueve, hoy día es J. Eulocchio, Esquigarrilla, Caguazú. De ahí parten los productos y van a los centros de distribución, ¿verdad? Tenemos en Ciudad del Este, tenemos en Encarnación, Asunción, por supuesto, y otros más seguramente en el interior del país también. Y de ahí de vuelta parten a los puntos ya de ventas como los supermercados, despensas, almacenes. O sea, tratamos de estar en todo el territorio paraguayo. Es el desafío que tenemos año tras año, ¿verdad? Porque va creciendo el mercado, se van abriendo nuevos puntos de venta y nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento y lo estamos haciendo bastante bien realmente. Por supuesto, ¿el cliente se volvió hoy más exigente que nunca, según tu perspectiva? Totalmente, totalmente, sí. El cliente exige porque el mercado mismo también se volvió exigente en el sentido de que tenés la competencia, esa competencia sana que te obliga, te exige a mejorar cada día. Ahora, nuestra posición como liderazgo hace que otras marcas nos tomen de referencia, ¿verdad? Un camino a seguir en todo sentido, ¿verdad? Desde el producto, desde la calidad del producto, como también la administración, digamos, a ver un poco, hasta en la publicidad tenemos conocimiento, o vimos que hay muchas empresas que están tratando de ver si se sigue en ese camino, ¿verdad? Para intentar también posicionar y fortalecer las marcas, esa marca que está manejando. Por supuesto, cuando uno ve algo que está bien hecho, claro, quiere imitar para ver si tiene el mismo impacto. Y es normal cuando aparece un líder de esta forma, las otras personas ven los resultados y están viendo la forma también de obtener lo mismo. Pero en este sentido ya, hablando un poquitito, ¿cuáles son otras labores o estrategias que están utilizando para poder seguir siendo líderes año tras año? Bueno, nosotros creemos todavía en los medios tradicionales, ¿verdad? Creemos todavía en las fuerzas de la televisión, creemos todavía en vía pública, en prensa-papel, pero hay que reconocer que en los últimos años las redes sociales están ocupando un lugar muy importante, muy especial dentro de lo que es, dentro de la vida del ser humano, ¿verdad? Del individuo. Entonces, tratamos de abarcar esos medios tradicionales y los no tradicionales de manera estratégica, ¿verdad? También cuidar un poco el presupuesto, ¿verdad? Entonces, intentamos, procuramos que la persona salga de la casa, vaya al auto, encienda la radio y nosotros estemos presentes ahí en radio. En la calle estamos en vía pública. En el momento de encender el televisor estamos ahí. Alguna revista, algún diario importante como Cinco Días también solemos estar ahí. Así que intentamos abarcar de esa manera. Y también otras acciones presentes en los eventos que el año pasado prácticamente tuvimos una nula participación por la situación, ¿verdad? Pero sí intentamos estar y ser parte del día a día de las personas a través de estos medios. Claro, totalmente. Y así como lo mencionabas, el año pasado todos tuvimos ese golpe, ese cambio, esa reestructuración interna. También las grandes industrias, así como la Actolanda, ¿cómo vienen manejando ese trabajo? Si bien aplicando todos los protocolos de seguridad, ¿cómo se dio esa situación de cambio para poder obviamente seguir trabajando sin descanso? Porque muy a pesar de la pandemia todos necesitamos nuestra leche Lactolanda a la vida. Sí. Fue realmente una etapa muy especial porque nadie sabía, nadie tenía experiencia sobre esta situación. Y entonces fue para nosotros una etapa muy especial porque realmente no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado. Ahora, el mercado reaccionó favorablemente para la industria láctea, ¿verdad? Porque la leche no puede faltar, es un alimento vital dentro de la dieta familiar. Entonces, el problema se hizo muy especial porque tuvimos mayor demanda de leche. Entonces tuvimos que aumentar la producción de la leche, tuvimos que trabajar en conjunto con los productores, exigir un poco más, seguramente se trabajó bastante bien y se cumplió. Pero el temor fue en un primer momento que la falta del producto en los supermercados, en una primera etapa de la pandemia. Pero se supo sortear esa etapa difícil y no faltó ningún producto lácteo en ningún punto de venta del país. Así que, en ese sentido, se cumplió. Ahora se estabilizó, ya tenemos un poco más de experiencia y estamos ahora trabajando en mantener ese nivel a pesar de todo. Es importante también mencionar, es como que aprendimos a andar en bicicleta, básicamente, con esta pandemia. De a poco, bueno, al empezar nos caíamos, nos caíamos, pero en este momento es como que ya le tomamos el impulso y estamos transitando ante esta situación. Por otra parte, conocer un poquitito cuáles son las novedades para este 2021 que nos trae Lactolanta. Si bien mencionaste que estamos con lanzamientos, queremos saber si hay lanzamientos próximamente. Sí, claro que sí. Vamos a tener... Bueno, la verdad es que tenemos, pero de repente no podemos dar mucho adelanto porque queremos sorprenderle al consumidor, ¿verdad? Pero estamos trabajando con un producto, con un queso culinario que va a estar muy rico y otros productos que se vienen, ¿verdad? Estamos en una etapa final, en una etapa final de la ampliación del área de fabricación de leche en polvo en la planta industrial, que eso empezó allá por el 2018-19 y para este año se tenía previsto culminar y se está cumpliendo, ¿verdad? Una inversión bastante importante que se está haciendo en esa área, en esa ampliación. Seguramente va a más de 20 millones de dólares que se invirtió ahí en esa construcción. Y bueno, y eso también para cumplir con la exportación, ¿verdad? Porque el producto se lleva afuera, se está, digamos, reconociendo la calidad y por ende, en consecuencia, va creciendo la demanda, ¿verdad? Así que... Y en términos de publicidad, ahora vamos a tener una sorpresa, vamos a empezar en estos días una producción de vuelta con personajes muy conocidos, muy famosos, y vamos a ver cómo nos va. Porque en las tres anteriores campañas nos fue bastante bien. Vamos a ver que sí seguimos así. Ahí ya está. Agradecidos nosotros porque con primicias estamos, ¿eh? De verdad que este tipo de conversaciones da gusto porque nosotros estábamos hablando con ustedes para felicitarles, para reconocer ese trabajo que, bueno, la gente primeramente reconoció. Nosotros solamente estamos haciendo eco de lo que la gente quiere, lo que les gusta. Y lo que tiene en su mesa todas las mañanas y todas las noches, sino que también hablar un poquitito de todo ese proceso. Aparte de eso, logramos la primicia de lo que nos acabas de comentar. Por otra parte, queremos conocer un poquitito las proyecciones a largo plazo que tiene la actualada. Bueno, siempre nos sentamos. Yo hablo mucho con Ricky Neufel, que es el gerente comercial, con Freddy Neufel, que es el gerente comercial interior, y también con el gerente general, el señor Lanny Frinsen. Y siempre estamos hablando de los próximos cinco años, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos el trabajo, nos propusimos situarnos bien arriba, liderar el mercado. Se logró, se está logrando. De hecho, yo cuando tomé la posta de marketing y publicidad, ellos ya estaban bien posicionados. Nos faltaba solamente fortalecerlo más esa marca, dejarlo bien en alto. Y lo logramos a través de la publicidad y de las acciones de marketing, ¿verdad? Nosotros creemos que llegar bien arriba, liderazgo, es complicado. Pero más complicado es permanecer arriba. Ahora se viene el desafío de los próximos cinco años, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos estamos ante un desafío muy fuerte porque la competencia no se duerme. La competencia también es sana, la competencia. Competir es, en este ámbito sano, en este ambiente sano, te hace bien también. ¿Por qué te exige? Entonces, en los próximos cinco años tenemos productos nuevos que seguramente se van a producir, se van a lanzar. De acuerdo a lo que el mercado pida, nuestra planta seguramente va a seguir creciendo. El mercado de afuera para exportación también va a crecer. Y eso implica de que también recursos humanos, colaboradores, en ese sentido, la cantidad crezca, ¿verdad? Y eso es muy positivo. En una etapa muy difícil del país, con este tema de la pandemia, la actualidad creció. Creció no como el nivel que se esperaba, pero sí creció, dio lugar a oportunidad también a nuevos colaboradores. Y eso nos pone realmente felices, ¿verdad? Y lo que se viene en los próximos cinco años, nosotros vamos a tener que pelearnos bien porque estamos arriba y queremos seguir ahí. Así que vamos a apostar todos en seguir con la calidad del producto que es nuestra base, ¿verdad? Sobre esa base nosotros trabajamos y nos impulsamos para arriba. Totalmente. Y en estos últimos minutos nos encantaría que por favor compartan ese mensaje para todos los clientes, todos los consumidores que hoy en día hicieron que estemos conversando y reconociendo más que nada la labor de Lactolanda. Bueno, nosotros, Nadia, siempre hablamos con el colaborador de Lactolanda y siempre dejamos en claro de que cada premio al que accedemos es gracias al consumidor. O sea, el consumidor es el que nos facilita el premio por su preferencia y porque consume nuestros productos. Nosotros no le podemos decepcionar al consumidor. Estamos muy felices con ellos. Ellos son parte de la familia Lactolanda. O sea, nosotros no hacemos ninguna diferencia. Somos todo uno prácticamente. Nosotros tenemos muchísimos seguidores en las redes sociales y cada tanto intentamos, procuramos hacer promociones para premiar de alguna manera esa preferencia, ¿verdad? Así que que sepa el consumidor que nosotros estamos trabajando durísimo para tener productos cada vez mejores para ellos a un costo razonable, ¿verdad? No disparamos costos, precios de ninguna manera. Siempre intentamos ponernos en el lugar de la gente. Así que agradecerle a ese consumidor y que sepa que nosotros estamos trabajando a mil por hora para llegar a su mesa. Agradecemos muchísimo. De verdad, el trabajo se siente, se nota las veces que tenemos que ir a algún lugar. Sabemos qué tipo de productos agarrar y sabemos que Lactolanda hasta ahí. Es como que es un magneto. Te vas al lugar, tenés que buscar y encontrás lo que querés. Lactolanda parece que es como que estamos ciegos ante otras marcas y solamente ya vemos eso. Así que muchísimas gracias por eso y eso solamente se logra con la dedicación, el cariño que le ponen a todo el trabajo. Reiteramos las felicitaciones por ser Top of Mind. Gracias, Nadia. Un placer de haber conversado contigo. Un saludo a todo tu equipo. Bueno, cuando busques a las órdenes. Totalmente. Como siempre, elegimos lo mejor, elegimos Lactolanda. Feliz resto de jornada y vamos a estar atentos ante cualquier novedad, por supuesto. Sí, claro que sin no dudes. Vamos a estar ahí informando. Voy a estar en contacto con Mariana, con Valby, contigo, todo el equipo. Éxitos totales. Feliz resto de jornada. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estuvimos hablando con el encargado de marketing y publicidad del Actolanda Top of Mind. Ustedes saben que es un premio muy importante el reconocimiento de las personas de la excelencia y del consumidor. De esta forma nosotros vamos cerrando este espacio que lo denominamos Top of Mind 2021 celebrando con cada uno de los galardonados porque vos los posicionaste ahí arriba en la cima donde tienen que estar. De esta forma nosotros hacemos el cierre, agradecemos su presencia y les pedimos por favor que sigan conectados aquí a 5 Días TV. Cerramos el espacio de Top of Mind. Nos encontramos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Todos ustedes a Monitor Económico en la pantalla del canal 5 Días es un gusto para mí como cada mañana poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar mostrándoles los indicadores económicos financieros de la jornada tanto de plano local como de plano internacional. Todas las mañanas nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio desde el Working de Cledi Centro ubicado en el Paseo de la Galería estamos en la planta baja de la Torre 1 un lugar donde